Señor Presidente, señor Diputado General, señores diputados y diputadas, señores procuradores, señores de honorí. Bueno, pues el día 10 de febrero del 2015, conocimos, bueno, el día 11 conocimos por la prensa que se inauguraba la iluminación del pórtico de la iglesia Santa María de la Guardia y no teníamos hasta la fecha noticias de ello, pero sí que era cierto que desde el Departamento de Promoción Económica una de las partidas presupuestarias para la protección turística de la Guardia era esta acción. Por lo que hemos expresado queremos saber muy escuetamente cuál ha sido el coste económico de la citada de iluminación y en qué consiste la misma.